Son algunos de los monumentos más impresionantes del mundo. Combinan volumen colosal con precisión arquitectónica. Después de 4.000 años, aún no han sido superados. Y sin embargo, los construyeron civilizaciones primitivas, con herramientas simples. Y los egipcios no fueron los únicos. Las pirámides son la obra cumbre de las civilizaciones de todo el mundo. Han atraído desde siempre a ladrones y a buscadores de tesoros. Pero para los exploradores modernos, el reto está en revelar las asombrosas historias de los pueblos que las construyeron. La guía máxima. Pirámides. Hora punta. Ciudad de México. En la Plaza Mayor, los bailarines aztecas no muestran prisa. Bajo sus pies, cubierta por las calles modernas, yace una antigua capital. Una ciudad perdida, con altas pirámides. Para encontrar sus restos, es necesario algo parecido a la visión con rayos X. Hay quien pasea a su perro. El arqueólogo Luis Barba prefiere dar un tranquilo paseo con su radar de penetración terrestre. Tiene olfato para las ruinas antiguas. Escanea el terreno con impulsos de energía que rebotan en los objetos enterrados. El reflejo de estas señales ayuda a Barba a ver a través de la ciudad moderna, que aquí aparece en blanco, y a trazar el equivalente azteca que hay debajo. En algunas zonas, la excavación ha levantado lo nuevo para dejar paso a lo viejo. En el corazón de la capital azteca, se alzaba una enorme pirámide doble. Se elevaba por encima de los templos y plazas cercanos. Y era la obra central de una ciudad, cuya magnitud y esplendor superaban a cualquiera de las europeas. Para los españoles que llegaron aquí en 1519, era un milagro. ¿Pero qué es una pirámide? ¿Y dónde se pueden encontrar? Pongamos las cosas claras. Cuando hablamos de pirámides, hablamos de algo grande. Esta mexicana, por ejemplo, alcanza una altura de ocho pisos y está hecha con cerca de 4.000 toneladas de cascotes y mampostería. Y el tamaño dicta la forma. Con una tecnología básica, la única manera segura de construir edificios altos es inclinar los lados hacia un vértice. Puede haber variaciones. Algunas pirámides tienen escalones y una cumbre plana para el templo. Sin embargo, el modelo básico se puede encontrar en cuatro continentes. En China, alrededor del año 200 a.C., el primer emperador fue enterrado bajo una inmensa pirámide de tierra. Mide kilómetro y medio de perímetro e hicieron falta 700.000 hombres para construirla. Junto al emperador está enterrado un ejército privado de guerreros de barro que montaban guardia permanente en su tumba. En el otro extremo del mundo, en Norteamérica, en los fértiles valles del Mississippi, en Illinois, los indios Cahokian también pensaban a lo grande. Hace mil años levantaron este gigantesco túmulo piramidal de unos 10 pisos de altura. Más hacia el sur, en Centroamérica y Perú, aún es posible encontrar pirámides de gran tamaño. Pero la cuna de la construcción de pirámides está en África, en las orillas del Nilo. ¿Quién diría, sin embargo, que la mayoría de estas pirámides no fueron construidas por los egipcios, sino por los reyes nubios del sur? Lo que queda de sus pirámides está aquí, en el actual Sudán. Pero nos estamos adelantando. La historia de las pirámides comienza a 1.500 kilómetros río abajo, en el propio Egipto. Su aspecto es tan completo y tan majestuoso que parece como si las pirámides egipcias surgieran de la nada. Pero la verdad es menos romántica. Se fabricaron muchos coches antes del Rolls Royce. En un desolado trecho de desierto, en un lugar llamado Abidos, los arqueólogos han regresado para reexcavar las tumbas de los primeros reyes egipcios, que se remontan a hace 5.000 años. Quizás se pasó por alto una pista vital para desvelar el origen de las pirámides. Es poco glamuroso, pero tamizar viejas pruebas ha valido la pena. En la reabierta tumba del rey Hasegemuy, Gunther Greyer, de la misión arqueológica alemana, ha descubierto algo extraño. La tumba de Hasegemuy presenta grandes diferencias en cuanto a la conservación de la altura de los muros. En esta parte que mira hacia el norte, los muros todavía hoy conservan la altura original, que rondaba los dos metros. El nivel de la techumbre debía de estar por aquí. Mientras que en esta parte de la tumba, los muros están más aplastados. Deben medir la mitad de lo que medían originalmente. Sin embargo, están completos. Incluso aparecen los restos de las vigas de madera del tejado. Obviamente, en esta zona, los muros están completamente aplastados por un peso extraordinariamente fuerte. Este fuerte peso extra, según la reconstrucción de Dreyer, era un enorme túmulo funerario. Una superestructura o algo similar, situada sobre el centro de la tumba de Hasegemuy. Una protopirámide, quizás. A kilómetro y medio de la tumba, hay un enorme recinto desconcertante. Sus gigantescos muros de adobe se elevan nueve metros, aunque no hay nada en su interior. Fuera lo que fuera, está claro que a Hasegemuy le gustaban las construcciones a escala monumental. Pero no fue el primero en construir una pirámide. Ese honor le corresponde a su sucesor, el rey Zoser. Enterrado más al norte de Abidos, este fue el hombre que inició la era de las pirámides. En Abidos teníamos el nivel del desierto y debajo, el sepulcro, y sobre el nivel del desierto, el túmulo. Y un enorme recinto a cierta distancia de la tumba real. Zoser, por vez primera, construyó el recinto alrededor de la tumba. Pero entonces surgió un problema. El túmulo ya no era visible porque estaba tapado por el amurallado que lo rodeaba. Y para solventarlo construyeron otro túmulo sobre el que ya había y después otro más. Y así surgieron las pirámides escalonadas. Con su pirámide de seis escalones, el complejo funerario de Zoser es el ejemplo más antiguo de arquitectura en piedra y a gran escala del mundo. Data aproximadamente del año 2600 a.C. La pirámide, propiamente dicha, de unos 20 pisos de altura, constituyó una gigantesca pasarela hacia el diseño clásico. Durante los mil años siguientes, el modelo que se seguiría sería el de lados planos. La razón es un enigma. Quizás simbolizaban los rayos del sol formando una rampa hacia el cielo. Sea cual fuere la intención, fue este hombre, el rey Sneferu, el pionero de la nueva geometría. Pero en la primera tentativa seria, las cosas podrían haber salido mejor. Este voluminoso prototipo era demasiado pesado para la blanda arena del desierto y amenazaba con desplomarse bajo su propio peso. Hubo que inclinar la parte superior y el resultado, francamente, fue un poco confuso. Vuelta a la mesa de trabajo. Sneferu intentó una vez más plasmar su visión. Esta vez, la pirámide se asentó sobre cimientos de roca y no jugó con la pendiente. El resultado es la primera pirámide propiamente dicha del mundo. Pero no ha envejecido muy bien. Su nombre antiguo sugiere una mejor impresión, la pirámide brillante. De día, su revestimiento de piedra blanca relucía. Este fue el comienzo de la edad de oro de las pirámides. Las pirámides alcanzarían su momento cumbre unos cuantos kilómetros al norte, en la meseta de Gizé, junto a la actual ciudad del Cairo. Fue aquí donde dos de los hijos de Sneferu, Keops y Kefren, construyeron las pirámides más grandes del mundo. Todas rondan los 50 pisos de altura. Pero antes de comenzar la construcción, los agrimensores tenían que realizar una labor vital. El alineado de la pirámide era crucial. Para los faraones, la puerta hacia la eternidad estaba en el centro de los cielos, donde las estrellas nunca se ponían. Aunque colosales, las pirámides se alineaban con las estrellas sagradas con asombrosa precisión, en fracciones de un grado. ¿Cómo lo conseguían? La pista definitiva es esta. El alineamiento de las pirámides empeora progresivamente. Esta paradoja se ha resuelto recientemente y con ella, el antiguo método de alineamiento. Y todo gracias a la astronomía moderna. Como la Tierra gira sobre su eje, ha oscilado imperceptiblemente durante miles de años. Esta oscilación ha ido alterando lentamente la visión que tenemos del cielo nocturno desde la Tierra. Desde el Egipto actual, los cielos parecen girar alrededor de la estrella polar. Pero cuando se construyeron las pirámides, ese punto giratorio estaba en otra parte. No había una estrella brillante que marcara este punto. Pero para los faraones era vital estar en el rumbo correcto. Al parecer seguían una combinación de dos estrellas, Mizar, en la osa mayor, y Kochab, en la osa menor. 2.500 años antes de Cristo, estas dos estrellas giraban una frente a la otra. Una vez por noche pasaban por encima del polo y una estrella estaba justo sobre su gemela. Dirigiendo una plomada hacia ellas y extendiéndola hacia el horizonte, un agrimensor egipcio podía fijar la base de la pirámide para que formara ángulo precisamente con el centro de los cielos. Estupendo. Solo que no podían calcular la oscilación de la Tierra. Los cielos nocturnos cambiaron, pero los agrimensores siguieron tomando a Kochab y Mizar como base de sus cálculos. Exagerando el cambio, que era imperceptible a simple vista, entendemos por qué las pirámides siguientes se iban desplazando hacia el este. Resolver el misterio del alineamiento es una cosa. Pero, ¿podemos descubrir además cómo se construían? La gran pirámide de Gizé está formada por más de dos millones de bloques. La mayoría pesan cerca de dos toneladas y media. Se invirtieron casi 23 años en construirla, lo que significa que la media de colocación era de un bloque cada dos minutos. Unos plazos de entrega exigentes, por decir algo. ¿Cómo los colocaban? No tenían más que herramientas simples para cortarlos y no disponían de maquinaria para levantarlos. los hombres se agrupaban en cuadrillas de mil miembros y no eran esclavos como se ha pensado durante mucho tiempo, sino que cobraban por su trabajo. Pero la pregunta sigue siendo cómo movían los egipcios tantas piedras y tan rápido. Las pinturas muestran que las estatuas reales y otros objetos enormes se izaban en trineos tirados por cientos de hombres. y no eran ¿fue así como se transportaron los millones de bloques de las pirámides? La rapidez era importante. La muerte del faraón era el plazo de entrega y cuanto más grande era la pirámide, mayores eran las prisas. Pruebas realizadas en la actualidad muestran que los trineos son lentos e incómodos en el mejor de los casos, incluso con bloques de tamaño modesto. Para un ingeniero moderno, los trineos no tienen ningún sentido. Creo que cualquiera que haya hecho primer curso de ingeniería mecánica estará de acuerdo en que los trineos son un método ineficaz para poder mover cualquier objeto pesado debido a los problemas de fricción, a los problemas de maniobrabilidad y demás. Pero hay otro problema en la teoría de los trineos. Todo el mundo está de acuerdo en que los bloques se subían a la pirámide en construcción por rampas creadas al efecto. El problema de arrastrarlos con trineos está en que la rampa tiene que ser lisa y que sólo puede subir un escalón más o menos por cada 10 escalones de avance. Una inclinación tan suave requeriría una inmensa longitud de rampa. Una pendiente más inclinada digamos de uno o de cuatro acortaría la rampa pero también descartaría los trineos. ¿Hay alguna alternativa plausible a los trineos? De los depósitos arqueológicos se han obtenido numerosos modelos de madera utilizados en el antiguo equipo de construcción incluido un artefacto bastante enigmático. Esta más que curiosa especie de andamio nos ofrece una pista de cómo se construían las pirámides. La técnica egipcia era revolucionaria no cabe duda. En un modelo a pequeña escala cuatro de estos andamios se atan a los lados de un bloque de hormigón para hacer una guía circular. Con esas dos guías el bloque puede rodar. Creo que incluso los más ardientes defensores de los trineos tendrán que admitir que es imposible tirar de ellos por una pendiente de una inclinación superior a uno de diez mientras que si se hace rodar un objeto pesado puede subir por una rampa de digamos uno de cuatro. Pero tanto sudor y esfuerzo para la tumba de un solo hombre nos da una idea del poder del faraón. Una vez concluida su pirámide era una máquina de la resurrección un transportador del espíritu que le proyectaría a las estrellas. El cuerpo momificado del rey llegaba por un estrecho pasadizo a una cámara funeraria abovedada. Era arquitectura de precisión por dentro y por fuera. Pero eso no es todo. Alrededor de la pirámide propiamente dicha en el interior de un recinto amurallado había templos santuarios y almacenes. Desde aquí un pasillo discurría como si fuese una gigantesca tubería hacia el Nilo de donde conseguía los mejores productos de Egipto. Mucho después de la muerte del faraón seguía llegando un torrente incesante de artículos para él. El cuidado del espíritu del rey les correspondía a los sacerdotes que le servían diariamente comida fresca y oraciones. Un espíritu real nunca pasaba hambre pero el peligro se evitaba solo si su cuerpo terrenal podía descansar en paz en el interior de la pirámide. La tumba se sellaba con granito de alta seguridad pero todo fue inmediato. Las gigantescas pirámides de Gizé pronto fueron saqueadas y desaparecieron tesoros que solo podemos imaginar. Los ladrones sin embargo pueden haber sido los impulsores de un gran cambio en el diseño de las pirámides. Pese a su tamaño colosal habían fracasado como protección y de repente los faraones cambiaron de táctica y el tamaño de las pirámides disminuyó drásticamente. Comparadas con las creaciones mastodónticas de Gizé que se pueden ver detrás las pirámides posteriores son pequeñas son una décima parte o menos que sus predecesoras. A partir de entonces los faraones viajarían a las estrellas en clase turista. Hay un enigma sobre el que los arqueólogos siguen debatiendo ¿por qué menguaron las pirámides? Basildo Brev ha estudiado estas pirámides más pequeñas y cree que la respuesta está aquí abajo en el interior de las cámaras funerarias. Una notable diferencia que vemos en el interior de las pirámides más pequeñas es que hay jeroglíficos grabados en las paredes de la tumba literalmente miles y miles de signos. En Gizé no tenemos absolutamente nada como esto en el interior de las pirámides. Cuando conseguimos descifrar estas inscripciones descubrimos que se trata de fórmulas o conjuros para la resurrección del rey. Hay conjuros de todo tipo. El faraón dice uno seguirá el destino de las estrellas polares hacia la vida eterna. Para Dobrev esos conjuros constituían la nueva política de seguridad del faraón más fiable que una fortaleza de piedra. Una vez que el rey tenía esos conjuros en el interior de la tumba ya no era necesario en absoluto levantar pirámides de un tamaño colosal. Tenía mucha mejor protección o al menos eso pensaba él. Pero hay voces discrepantes. En la excavación de una tumba no real Miroslav Barta ha encontrado pruebas que respaldan una teoría que va mucho más allá. Lo que menguó primero sostiene fue el poder del faraón. Los sepulcros exquisitamente pintados de los funcionarios del estado son reflejo de una nueva era. Mientras sus predecesores de Gizé tenían que conformarse con ladrillos de adobe estos funcionarios utilizaron la mejor piedra un material reservado en el pasado para reyes. Para Barta no es una coincidencia. Los funcionarios del estado iban ganando en poder y riqueza a costa del faraón y la única pirámide asequible era el modelo presupuestado. Sabemos que los últimos faraones como Pepi I se unieron por matrimonio a las familias de los funcionarios de mayor rango quizá para dar un impulso a su menguante poder. Pero Barta necesitaría algo más que esto para convencer a Dobrev. Mucho poder. Por ejemplo que Pepi I se vio obligado a casarse con dos hijas de un funcionario local de Abidos. Yo no sé si se vería obligado. Sí, pero él consideraba necesario asegurarse. Puede que fuese una mujer muy bella además de simpática. Fuera cual fuera la causa no se había terminado. La pirámide menguante iba a menguar de nuevo. 800 años más tarde y 650 kilómetros río arriba. Cerca de Tebas la antigua capital del nuevo reino de Egipto un arqueólogo Kent Wicks descubre el último capítulo de la historia. La mayoría de las sociedades humanas han articulado sistemas para identificar a las diferentes clases sociales. Pero si tienes un sistema de clases debes tener algún medio para identificar la clase a la que pertenece un individuo. Y así era ciertamente en Egipto. Durante un periodo de unos mil años las pirámides fueron el símbolo del rey y los parientes más cercanos de la familia real. Pero quizá alrededor de 1900 o 1800 antes de Cristo comenzó un periodo que algunas personas han llamado proceso de democratización religiosa y que significó que muchas de las cosas que habían estado restringidas al faraón y a la corte real ahora empezaban a resultar asequibles para algunos miembros de las clases media y alta egipcias. Y eso fue sin duda lo que pasó con las pirámides. Las pirámides se pusieron de moda y los nuevos ricos fueron los primeros en adoptar el emblema real. Nunca más se levantarían estructuras de la magnitud de las de Gizé al menos no en Egipto. Si viajamos 12.500 kilómetros al sudoeste de Egipto atravesamos dos continentes y un océano llegamos a uno de los lugares más álidos del planeta. En las arenas movedizas de este desierto costero siguen emergiendo vestigios de culturas antiguas. Bienvenidos a América. Fue en la costa de Sudamérica en el actual Perú y al comienzo de la era cristiana donde surgió la siguiente gran civilización de las pirámides. Una media docena de ríos procedentes de los Andes atraviesan el desierto en una franja de 320 kilómetros. Al igual que el Nilo en Egipto son la tabla de salvación en una tierra que por lo demás es inhóspita. Pero sorprendentemente aquí las condiciones son ideales para la agricultura intensiva. Dada la ausencia de precipitaciones que erosionen el terreno la tierra es fértil y si se riega las cosechas crecen abundantemente. Creo que la calidad de la agricultura era tan buena que de hecho permitió que apareciesen rápidamente unas poblaciones bastante importantes y eso llevó a la creación de cientos y cientos de templos. La zona estaba habitada por el pueblo de los Moche que literalmente construían sobre los restos de estructuras anteriores. Sus sólidas pirámides de adobe hace tiempo que no son más que masas informes que han dejado tras de sí unos restos lóbregos desmoronados que apenas ofrecen indicios de lo que allí hubo. Es muy difícil comprender la función de las pirámides Moche porque aún no hemos estudiado las suficientes. Nos harían falta años de excavaciones para saber realmente cómo era su vida. Steve Burgett ha dedicado 15 años a resolver el misterio de las pirámides Moche. Sus últimas excavaciones descubren las líneas generales de una historia colorista aunque siniestra que no podría ser más diferente de la del antiguo Egipto. Durante décadas los Moche han sido conocidos fundamentalmente por su arte especialmente por su joyería y su cerámica espléndidamente decorada. Entre las escenas representadas hay algunas inquietantes de sacrificios humanos. Se trata simplemente de mitos elaborados o del relato documental de los sacrificios en las grandes pirámides Moche. El mayor avance que he conseguido de momento ha sido descubrir dónde se celebraban los sacrificios. El lugar de los sacrificios está en la llamada Huaca de la Luna la pirámide de la Luna. Aquí fue donde Burgett y su equipo encontraron un revoltijo de restos humanos de personas que fueron brutalmente asesinadas. Quizás sea significativa la presencia de señales de que hubo inundaciones frecuentes y devastadoras en la época en que se produjeron estos sacrificios en masa. Vimos que estaba asociado a momentos destructivos de la historia. Estos megafenómenos como el Niño con sus gigantescas precipitaciones e inundaciones destructivas que sufría la costa norte de Perú una vez cada 20 años o 30 años. Una y otra vez las lluvias torrenciales destruían los templos. para los Moche esas catástrofes significaban que los dioses estaban enojados. Para aplacarlos y restaurar el orden en el mundo era necesario el sacrificio máximo. Los Moche eran conscientes de este problema y crearon ese ritual para contrarrestar los efectos de El Niño y aquí aparece la sorpresa. Parece que llevaban a cabo una serie de combates rituales entre individuos seleccionados. El objetivo del combate era capturar a la otra persona casi como en un duelo y la persona capturada era escogida a través de ese proceso como víctima del sacrificio. Pero yo creo que se trataba de personas preparadas para ir a esas batallas pensando que podían ganar pero que si perdían el combate tendrían que ser sacrificados aunque habrían ofrecido gustosamente sus almas o sus cuerpos a sus dioses. Yo los veo como campeones más que como víctimas. En un clima voluble y a menudo violento las pirámides Moche parecen haber sido construidas no en honor de los dioses sino para apaciguarlos. ¿Cuántos cadáveres más aparecerán? Sea cual sea el número no fueron suficientes. Tras ocho siglos de prosperidad la civilización Moche desapareció. Cuando los templos Moche comenzaban a desmoronarse alrededor del año 800 de nuestra era otra gran civilización de las pirámides estaba en su apogeo. Las junglas de América Central albergan la mayor concentración de pirámides de gran tamaño del mundo. Entre México y Honduras se concentran los restos de literalmente cientos de ellas. y el pueblo que las construyó no ha desaparecido. Aunque sus ciudades antiguas ya no florecen los mayas todavía siguen aquí viviendo del maíz tal y como lo han hecho sus antepasados durante miles de años. Al podar los bosques de los alrededores los arqueólogos continúan encontrando restos de algunos de los monumentos más impresionantes aunque inescrutables del mundo. ¿Quiénes eran los antiguos mayas? ¿Y sus pirámides eran lugares de sacrificio como las de los Moche? Al igual que los egipcios los mayas utilizaban la piedra y sus pirámides como esta de Chichén Itzá en el sur de México también estaban relacionadas con otros edificios rituales. Pero son las diferencias las que destacan. A una pirámide maya no se accede por un pasillo cerrado como en Egipto sino a través de una plaza amplia abierta y con sus escalinatas y su templo de la cumbre la pirámide recuerda menos a una tumba privada que a una tribuna pública. Un escenario dominante quizás desde el que las élites gobernaban. A medida que los arqueólogos van reuniendo vestigios de la civilización maya sus logros continúan asombrando. Mientras los egipcios escribían en papiros los mayas ya disponían de los medios para fabricar un producto igualmente precioso el papel. Como mínimo en el año 300 a.C. los mayas habían inventado su particular forma de escritura jeroglífica que por el momento solo ha sido descifrada en parte. Además elaboraron un eficaz sistema para contar sumar y anotar fechas utilizando barras y puntos. Y ya en el año 500 a.C. habían perfeccionado un preciso calendario de 365 días. Podían predecir acontecimientos como eclipses con bastante antelación. Además tenían un calendario ritual diferente que se desarrollaba en ciclos más cortos. Ambos calendarios utilizados conjuntamente se combinaban para señalar las fechas cruciales en la vida de los mayas. Desde lo alto de sus pirámides e incluso desde los observatorios los sacerdotes astrólogos seguían el rastro de estrellas y planetas. Los gobernantes intentaban controlar el futuro de su pueblo celebrando sus rituales en fechas favorables. En Chichen Itza a la sombra de esta pirámide principal se celebraba un ritual que sería digno de la antigua Roma. Un combate escenificado al estilo maya. Una especie de fútbol pero con unas apuestas muy altas. Paneles de piedra que una vez fueron de vivos colores adornaban la pista. A la derecha vemos al perdedor arrodillado y decapitado. De su cuello brotan serpientes. A la izquierda el jugador victorioso sujetando su sangriento trofeo. Quizá las víctimas eran héroes aunque no se sabe con seguridad. Los mayas escribieron numerosos libros pero casi todos fueron destruidos por los misioneros españoles. Con esas obras se perdieron valiosísimas claves para explicar la cultura maya. Pero hay una nueva teoría. Sostiene que bajo cada una de las pirámides más importantes de los mayas podría haber una pista fundamental y que lo que podemos ver es tan solo la punta del iceberg. Curiosamente el agua es difícil de conseguir en esta jungla. La región es una llanura de piedra caliza en la que los ríos en lugar de fluir por la superficie lo hacen bajo tierra. El riego es imposible. Las únicas fuentes que emanan todo el año son las de las escasas cavernas que descienden hacia la tierra. Para los actuales mayas esas cavernas siguen siendo una tabla de salvación y las consideran sagradas. En la región maya e incluso fuera de ella sus habitantes siempre han tenido una vieja fijación con las cuevas. Para muchos siguen siendo el hogar de los dioses. Y para el arqueólogo Jim Brady todo apunta hacia abajo. Cree que el corazón espiritual de estas culturas antiguas no era la pirámide propiamente dicha sino su cueva secreta. Sabemos que las pirámides representan a la tierra. En la región de los mayas se denominan huits, colinas, montañas. Representan a la montaña sagrada. Y las montañas sagradas tienen que tener una cueva desde la que llegar a las deidades que viven en su interior. todos los pueblos amerindios sienten un especial aprecio y apego por la tierra como entidad sagrada y animada. No solo significa fertilidad en las cosechas sino que la lluvia también es un fenómeno terrestre. Creen que la lluvia brota de las cuevas hacia el cielo. La gente sigue yendo a las cuevas a pedir lluvia y una buena cosecha. En cada lugar que estudia Brady encuentra una cueva bajo la pirámide principal. Pero son lugares como Xochicalco en México Central donde no hay cuevas naturales los que demuestran la relación. Aquí han tenido que ser hechas a mano. Esto no es natural. Todo lo que vemos ha sido construido. Y considerando que este pueblo no tenía herramientas de acero fue una tarea de gran envergadura. La cueva se extiende a lo largo de más de 60 metros de roca sólida que discurren bajo el complejo de la pirámide. Es oscura y húmeda y está llena de murciélagos. A duras penas se podría vivir o guardar cosas en ella. Sin duda esta enorme caverna hecha por la mano del hombre se destinaba a propósitos más elevados. lo más espectacular y lo que nos indica que es una cueva ritual es el lucernario a través del cual se puede controlar la luz y también el paso de las estaciones. Tenemos el sol marcado aquí en el suelo. Así se unen la tierra y el cielo los dos aspectos del universo. Estamos hablando de un espacio ritual en el mismo centro del complejo probablemente sólo los sacerdotes y el rey tenían acceso por lo tanto los rituales de mayor solemnidad se celebraban aquí. En el antiguo lenguaje maya la palabra cueva también significaba templo. Brady está prácticamente seguro de que bajo las pirámides aparecerán más cuevas templo. Quizá esté surgiendo una nueva perspectiva más profunda de la pirámide centroamericana. Junto a la cueva encarna la montaña sagrada con su fuente de agua. Esa agua esquiva que en el fondo era un regalo de los dioses. Eso en lo que respecta a lo que hay bajo tierra lo que hay sobre ella tenía un propósito bastante más terrenal. Es algo que Jim Brady puede captar más fácilmente desde el aire. Pero no era sólo a los dioses a quienes los antiguos reyes querían impresionar con sus templos pirámide y sus demostraciones con sacrificios humanos. Desde Egipto a México, de China a Perú, las pirámides buscaban intimidar a las masas. Las cosechas abundantes significaban un aumento de la población y ese aumento implicaba la necesidad de un control social. Así debió ocurrir aquí, en Teotihuacán, en México Central, la mayor ciudad pirámide de toda América. Probablemente entre, digamos, 100.000 y un cuarto de millón de personas vivían aquí en una época que situaremos en el siglo VI después de Cristo. La pieza central era la colosal pirámide del Sol, cuya base es igual a la de la Gran Pirámide de Egipto. Es una obra propagandística para recordarles a las masas quién mandaba allí. Las pirámides que vemos aquí son un símbolo del poder, tanto divino como de la entidad como de la entidad política que las ha construido. Combinan ambos poderes, el político y el religioso. Religión y gobierno, iglesia y estado, ambos caminaban juntos y estaban simbolizados por este enorme edificio que se hiergue en el corazón de la comunidad. Las pirámides de Egipto dejaban claro quién era el jefe. Pero, ¿y los egipcios? ¿Practicaban también los sacrificios humanos? Hasta hace poco no teníamos una respuesta definitiva. Ahora, gracias a unas recientes excavaciones arqueológicas realizadas en Abidos, la respuesta parece ser sí, pero durante un muy breve periodo de tiempo. Un periodo en los albores de la civilización egipcia que duró quizás 300 años y en el que los sirvientes de los reyes muertos, al parecer, eran enviados con sus amos al otro mundo. Pero lo más curioso es que esa práctica se abandonó y nunca más se retomó. Pero, por supuesto, el agua aquí nunca fue un problema. El río Nilo era uno de los más predecibles y tranquilos del planeta. Todos los veranos se desbordaba, pero suavemente, no destructivamente, y proporcionaba agua para el riego, las cosechas, las personas y los animales. Además, cada año traía cieno fresco que cubría las tierras del antiguo Egipto, lo que las convertía en una de las regiones agrícolas más fértiles sobre la faz de la tierra. Los viajeros que llegaban aquí se quedaban asombrados. Según los antiguos griegos, los egipcios no tenían gran cosa que hacer. Año sí, y año también, la vida era fácil. No había grandes preocupaciones. Y puede que esa sea la razón de que no hubiera sacrificios humanos. Sobre un egipcio no pendía ninguna espada de Damocles que le impulsara a, aterrorizado, cometer el sacrificio extremo, para implorarle a sus dioses que le alimentaran, que alimentaran a sus hijos y que les permitiesen vivir. Bendecidos con una tierra de tanta abundancia, las relaciones con los dioses siempre fueron buenas. Pero no podían dar nada por sentado. Para mantener esta abundancia, era vital una comunicación fluida con los dioses. Y eso solo podía suceder a través de un rey divino. Cuando el faraón moría, surgía un grave problema. Esta falta de comunicación suponía que el sol no volvería a salir ni a ponerse, el río a subir ni a bajar, ni la luna a crecer y menguar. Y eso era algo muy preocupante. Era esencial que el rey muerto ocupara su lugar entre los dioses para que hablara en nombre de la humanidad. Y durante mil años, la clave para que el viaje fuera seguro estaba en la poderosa pirámide. La construcción de una pirámide podía ser económicamente un esfuerzo enorme. Pero si nos paramos a pensar que es la alternativa para continuar con la existencia humana, es un precio bastante pequeño. Pero la historia de las pirámides tiene un último y sangriento capítulo. Alrededor del año 1250, una tribu nómada llamada México se trasladó hacia el sur, al Valle de México. Más conocidos como los aztecas, muy pronto se convirtieron en el terror de las tribus vecinas. Aunque al principio estaban en minoría, se establecieron en estas tierras y prosperaron. Muy pronto estos cultivadores de maíz se convirtieron en una temible superpotencia. En 1500, los aztecas habían conquistado territorios que iban desde el Pacífico al Golfo de México. su capital, Tenochtitlán, era una de las ciudades más grandes del mundo. Los relatos de los españoles describen un magnífico recinto sagrado, un lugar de belleza arrebatadora, pero manchado con la sangre del sacrificio. Junto a la pirámide doble, se alzaba uno de los templos más sagrados de los aztecas, la Casa de las Águilas. Cuatro siglos y medio después, los científicos examinan más de cerca el suelo y los escaños. ¿Hasta qué punto son fiables los relatos de los testigos? Se han recogido y analizado cientos de muestras de sangre y otras sustancias. Los descubrimientos, al igual que la escultura religiosa azteca, apuntan a una relación fría y temerosa con los dioses. Estudiando cuidadosamente los resultados, los científicos pueden decirnos exactamente en qué parte del suelo cayó incienso y dónde sangre humana. Las obras de arte conservadas muestran cómo se vertían cuencos de sangre sobre el dios azteca de la muerte. Era sangre procedente de automutilaciones rituales ofrecidas con devoción. Pero los dioses aztecas también demandaban sacrificios y tenían un apetito insaciable de corazones humanos. este era el destino de innumerables prisioneros, ver cómo les arrancaban el corazón en una pirámide azteca. Pero curiosamente, la destrucción de esta última civilización de las pirámides estaba anunciada en las propias profecías aztecas. Procecías que se cumplieron con la llegada de los españoles en 1519. luchando a caballo con acero y armas de fuego los conquistadores aplastaron en un abrir y cerrar de ojos a la civilización azteca y la enterraron bajo su propia ciudad. Y con este violento golpe las pirámides se desvanecieron en la historia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!